Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, mi nombre es Santiago Ángel y sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a ver 8 estudiantes que sorprendieron al cantar. Y por cierto, hace bastante tiempo que no veíamos estudiantes cantando en mi canal, una serie que se hizo bastante viral en mi canal y en otros canales que hicieron exactamente lo mismo. Pero bueno, en este video no vinimos a hablar de copias ni de plagio, sino de estudiantes con una voz maravillosa. Y en este video quiero que comenten cuál fue el estudiante que cantó mejor. ¿Cómo lo van a hacer? Muy sencillo, cada estudiante va a tener un número, por ejemplo el número 8, el número 3, el número 4. Y ustedes simplemente van a comentar el número del estudiante que creen que cantó mejor y el por qué. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, no olviden suscribirse, activar la campanita y vamos a comenzar con el video. No ha llegado No ha llegado No hay olvido tan desdadudo Parece que viene burro No hay olvido tan desgraciado No llegue el olvido, se está siendo tonto, no llegue el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida. Comenzamos el video bastante bien con una niña que tiene una excelente voz, con una voz que me parece maravillosa, pero antes de continuar quiero comentar algo muy importante, y es que en este video no catalogué las voces de mejor a peor, ni de peor a mejor. ¿Qué significa esto? Que la voz número 8 no va a ser mejor que la 1, ni viceversa, ya que la idea es que ustedes comenten cuál es la mejor voz del video. El amor de tu alma, el calor de tu cama y sentir tus caricias. Lo que más me gustó de este chico es el vibrato que utilizó a la hora de cantar, me parece que quedó bastante natural y bastante bien con el cover. A pesar de que desafinó un poco y no llegó a ciertos tonos, pero recuerden que ninguna voz es perfecta. Sin duda alguna lo que más me gustó de esta chica a la hora de cantar es su confianza, la confianza que demostró de saber que está haciendo las cosas bien, y aparte tenía un estilo muy único a la hora de cantar, que junto con la canción sonó espectacular. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo que acaban de escuchar es vallenato puro, es vallenato 100% colombiano. Y aparte de las dos chicas que estaban cantando súper bien, hay que darle mérito al chico que estaba tocando el acordeón, ya que lo hizo excelente y sin él, este video no sería lo mismo. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 El solo hecho de cantar de esta manera enfrente del público ya tiene bastante mérito. Y es que este chico tenía una voz impresionante que podía llegar a notas muy altas y con mucha facilidad. Y sinceramente me pareció un excelente cantante, pero quiero saber qué opinan ustedes. Y hoy quiere decírtelo para conocer a quien tanto te ama. Quiero ser el amor de tu alma y calor, de tu cama y sentir tus caricias. El nivel vocal que hemos escuchado por parte de los cantantes me parece impresionante. Me parece un nivel que está súper alto. Y créanme que el video aún no termina porque quedan voces maravillosas. Quisiera brindarte en la cara, tengo a otro y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú. No te necesito quien te dijo que te amo y que sigas siendo tú. Me dueño de este corazón, eso no es cierto. Yo no soy un hombre muerto, me va mejor sin ti. Si crees que te vendo y te amo todavía. ¿Qué voz tan impresionante que tenía esta chica? Tenía una voz súper potente, cantó con mucho sentimiento. En pocas palabras, me encantó como cantó. Pero recuerden que ustedes son los que deciden en este video quién cantó mejor o quién fue la mejor voz. Te vas de mí, tú sabrás la razón, y no pude evitarlo. Yo quise y tú decidiste dejarme y buscar otro rumbo. La angustia de tenerte y perderte de poder amarte y olvidarte porque has querido. Y bueno chicos, esto sería. Todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así no olviden darle like y comentar cuál fue el cantante que cantó mejor. Y por qué obviamente. Y antes de terminar con el video, les quiero comentar que estoy haciendo directos en vivos en Twitch. Por si quieren pasar a charlar, por si quieren pasar a jugar conmigo, van a tener el link en la descripción o en los comentarios. Y ahora sí, sin nada más que decir, no olviden suscribirse, activar la campanita. Y nos vemos hasta la próxima. Chau.